Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El líder de Wagner insta a subelevarse contra el mando militar ruso. Acusa al ejército ruso de estallar uno de sus campamentos y Moscú ha abierto una investigación contra él por llamar al motín. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Wagner llama a subelevarse contra el mando militar ruso en medio de los tensos combates en Ucrania. Este viernes, un estallido ruso en la región ucraniana de Kherson ha dejado al menos dos decesos. Además, las fuerzas aéreas ucranianas han informado que se han arribado 13 proyectiles de crucero de rusos dirigidos contra un aeródromo militar en el oeste del país. Mientras tanto, el jefe del grupo paramilitar ha acusado al ejército ruso de llevar a cabo arremetidas contra acampamentos de sus combatientes detrás del frente ucraniano llamado a subelevarse contra el mando militar. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. A continuación vamos con más noticias, con más información. Recuerde a quedarse hasta el final de este video. Calificó las acciones de Frigochín de un motín militar. Nos enfrentamos a una traición, recalcó el presidente Zuzo. En este contexto, el presidente aseguró que las Fuerzas Armadas de Zuzia recibieron la orden de neutralizar a quienes participen en la insurgencia armada, al tiempo de que admitió que la situación en la ciudad de Zostov del Don sigue complicada, ya que en la urbe el trabajo de las administraciones civil y militar está efectivamente bloqueado. También destacó que las autoridades del país evitarán que se repitan hechos que dividan a Zuzia, refiriéndose a la guerra civil de 1917 a 1922. Protegeremos tanto a nuestro pueblo como a nuestro estado contra todas las amenazas, incluida la traición interna, es lo que señala Vladimir Putin. Además, aclara que como presidente de Zuzia y comandante en jefe, como ciudadano de Zuzia, haré todo lo que esté a mi mano para defender el país, proteger el orden constitucional, la vida, la seguridad y la libertad de sus ciudadanos. Además, resaltó agregando que las acciones para proteger la patria de tal amenaza serán contundentes. Asimismo, el oso aseveró que todos aquellos que tomaron deliberadamente el camino de la traición, que prepararon una insucesión armada, que tomaron el camino del chantaje y de los métodos tesoristas, sufrirán el castigo inevitable. Además, instó a quienes se ven arrastrados a participar en tales acciones, tomar la única decisión correcta de ser, dejar de ser parte de esos actos delictivos. Vamos inmediatamente a las repercusiones tras este mensaje de Vladimir Putin y así también el análisis de la situación de lo que ocurre. Máxima tensión en Zuzia, señores. Y eso lo están viendo es la señal que nos está llegando en estos momentos desde el Kremlin. El presidente ruso comparece ante los medios de comunicación en un mensaje a la nación para explicar el dispositivo de seguridad que se ha desplegado y que se ha puesto en marcha en todo el país. Es una declaración desde el Kremlin. Rusia ha introducido medidas antiterroristas tanto en la capital como en la región de Moscú después de que el jefe del grupo Wagner se haya declarado en rebeldía. Hay controles adicionales en las carreteras. También se han limitado la celebración de actos públicos y son las fuerzas del orden y el Servicio Federal de Seguridad el que está tomando el control. Piden también a la población, lo está pidiendo también el presidente Putin en esta declaración institucional que también ha pedido, como decimos, en esta declaración institucional el presidente Putin que los ciudadanos se abstengan de viajar en sus vehículos privados a no ser que sea de gran necesidad. Bueno, pues esa es la situación ahora mismo allí en Rusia. El grupo Wagner, un grupo militar de 50.000 mercenarios ex aliados de Putin, se ha alzado en armas contra el presidente ruso. Vehículos militares rodean el centro de Moscú. Hay aviones y tanques en las calles. Se habla de un golpe de Estado contra Putin. Por eso la presencia de militares se incrementó en las últimas horas en Moscú para prevenir que un ataque por parte de mercenarios contratados desde el Kremlin a que ahora se transformaron en opositores al gobierno. También circularon por redes videos sobre que se habría hackeado la televisión nacional donde comenzaron a pasar mensajes de líder de los ahora rebeldes armados contra Putin con amenazas para hacer escalar una situación catastrófica en Rusia. Esto parece, es inverosímil, pero las imágenes están. ¿Le pueden dar un golpe a Estado a Putin? ¿Alguien puede ser tan avesado? Bueno, digamos, este conflicto se veía venir ya desde hace meses y sobre todo las últimas semanas, donde el jefe del grupo, el dueño del grupo Wagner, que es un oligarca ruso, Prigoshin, cada vez se ha mostrado públicamente más agresivo. Nunca mencionaba a Putin, pero sí a los jefes militares con los cuales se está enfrentado. Digamos, el ejército ruso, como cualquier ejército del mundo, jamás va a permitir una competencia. Y el grupo Wagner ya se había convertido en una competencia. Ya, pero 50 mil, Mercedes, 50 mil. Y en los combates en Bagmut, que han sido espantosos, y han habido miles de muertos de las fuerzas de Wagner, el ejército ruso le empezó a cerrar el caño. No le daba municiones, no le daba pertrechos, y el otro protestaba y protestaba. Ahora, hay una corrupción desbocada en las Fuerzas Armadas rusas, y el ministro de Defensa, Shoygu, es el acusado de ser el principal corrupto. Pero está enfrentado a él, al ministro de Defensa, y a Geráximo, que es el jefe del Estado Mayor. Y lo alucinante es que las imágenes que se tienen, nadie puede saber si son ciertas o falsas, porque tienen tal control sobre la información. Ahora, he visto una noticia donde fuerzas especiales, fuerzas especiales del ejército ruso, han tomado el Ministerio de Defensa. Pero el punto es que no se sabe si esas fuerzas especiales están con el ministro o están con Wagner. Y es una situación muy confusa. Y se han desplegado tropas del ejército en Moscú, en previsión de un ataque del agente de Wagner. A ver, Hugo, tú quieres promoción de Agataliz. Mañana que te levantes, Putin va a seguir siendo presidente. Mira, creo que lo que ha pasado no solamente es un problema económico, no les han pagado a los paramilitares, creo que además hay un problema ideológico. El grupo Wagner representa a los oligarcas rusos y son de extrema derecha. Es más, los llaman los neonazis. Y ellos han considerado que la guerra en Ucrania está perdida, porque el ejército ruso podrá tener armas secretas, atómicas, qué sé yo, pero para la guerra convencional, no. Al punto que en estos días está por llegar un contingente de soldados cubanos para luchar en Ucrania. Por lo tanto, lo que pueda pasar mañana, nadie sabe. Putin es un hombre que está fuera de sus cabales desde hace mucho tiempo. Es un dictador puro en todos los sentidos. Pero la alternativa que es, o toman el poder con un golpe de Estado, o de pronto Putin lanza un arma de guerra. Además, Ucrania tiene el apoyo de Estados Unidos, es evidente. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.